Buenas a todos, hoy vamos a hablar de las librerías de audio. Bueno, ¿qué son las librerías de audio? Una librería de audio básicamente es una página o sitio web en el que se vende música o efectos de sonido, audio en general. Concretamente lo que se vende no es el audio en sí, sino licencias de uso de ese audio, que pueden ser exclusivas o no exclusivas dependiendo de la página. Hay muchas páginas que se dedican a esto, a la venta de licencias de uso de audio y normalmente tienen sus propias bases y sus propias directrices sobre lo que se vende y cómo se vende. La particularidad de estas páginas es que venden música y audio en general royalty free. Esto quiere decir que no tenemos que pagar los derechos de autor una vez hecha la compra de la licencia de uso de la música o los efectos de sonido que hayamos comprado. ¿Por qué nos interesa esto como compositores o productores de música? Las librerías de audio y la venta de licencias de uso de nuestra música es una buena manera de generar una ganancia pasiva a través de los trabajos que hacemos, vayan a estar publicados o no en algún proyecto audiovisual. Lo bueno de estas librerías es que la mayoría de ellas son de libre acceso. Esto quiere decir que cualquiera de nosotros puede crearse una cuenta y empezar a subir música. Siempre hay un pero y es que un equipo de moderación de dicha página va a catalogar nuestro trabajo como válido o no válido para ser puesto a la venta en esa página. Nuestro trabajo puede ser aceptado o rechazado en función de muchas variables. Quizá la página considere que no cumplimos los requisitos de producción necesarios para ser vendidos ahí. Quizá la página considere que el estilo que hemos elegido de música o el estilo que hemos elegido de efectos de sonido es una categoría que está saturada en ese momento en la propia página y consideran que no va a ser buena idea venderlo. En general, las propias páginas suelen darte unas directrices bastante claras sobre lo que puede tener más posibilidades de ser aceptado para venderse y lo que puede tener menos. Las librerías de audio suelen especializarse, o no dependiendo, pero muchas se especializan dependiendo del campo para el que trabajen. Por ejemplo, muchas librerías de audio se especializan en videojuegos, otras se especializan en emplazamientos para anuncios, para televisión, para cortos incluso, para cine. Entonces es importante saber a qué librería estamos subiendo nuestro trabajo para saber en qué estilo debemos pensar para producir la música que queramos vender en dicha librería. La música de librerías de audio la habréis oído mil veces. Es la típica música que sale en vídeos de YouTube, música muy genérica, música a veces muy corporativa para presentaciones en empresas, etc. Música, por ejemplo, la que sale en los trailers de los juegos que se van a presentar. Si dicho estudio de videojuegos no cuenta con un compositor, muchas veces lo que hacen es comprar este tipo de música para poder presentar su proyecto del mismo modo en las series de televisión y en algunos cortometrajes lo que se hace es tirar de esta música de librería de audios si no hay presupuesto para pagar a un compositor. Por ello, si queremos probar suerte en el mundo de las librerías de audio, tenemos que tener un par de cosas claras. Y es que la música que producimos para este tipo de librerías suele no parecerse mucho a la que produciríamos normalmente para un proyecto en concreto y están bien. Quiero decir, aquí se centran mucho más en la producción y en la cantidad. No digo que no se centren en la calidad, porque básicamente si no alcanzas unos estándares mínimos de calidad no van a dejarte vender en su página. Pero digamos que no hay demasiado sitio para la creatividad. Más que nada porque sería algo que dificultaría el proceso. Las librerías de audio se suele recurrir porque las deadlines, las fechas de entrega, cada vez son más cortas. Entonces los developers, los productores, tienen que tirar de este tipo de recursos para poder llegar a tiempo, a las fechas de entrega. Aquí lo que se valora es sobre todo la producción del audio y la calidad que pueda llegar a ofrecer y sobre todo la cantidad para tener más que ofrecer. Al fin y al cabo es como una tienda de música. Cuanta más cantidad tengas, más probabilidades tienes de vender las licencias de uso para tu música. En estos casos, si pensamos en producir para determinadas librerías de audio, si pensamos iniciarnos en el mundo de la composición para librerías de audio, lo mejor es empezar con un estilo, con el que estemos a gusto, con el que estemos bien, que sea lo más cercano a lo que podamos ver en cualquier librería de audio genérica y empezar por ahí. Aquí viene muy bien hacer plantillas, dependiendo del software que utilicemos, para que el proceso de producción se agilice básicamente y podamos producir más música en el menor tiempo posible, para así tener más posibilidades de realizar una venta de alguna licencia en la página. Asimismo, tenemos que realizar un poco de estudio de mercado para saber lo que funciona en ese momento. Hay muchas rachas en cuanto a estilos. Unas semanas o unos meses puede funcionar más la música genérica de trailer, porque es lo que más se demanda, y otras semanas puede funcionar más un estilo más ambiental, de fondo, para determinados anuncios, etc. Otra cosa a tener en cuenta es que la venta de licencias de uso es un proyecto muy a largo plazo. Con esto quiere decir que se necesitan muchísimas tracks, muchísimas pistas, para realmente conseguir hacer un portfolio, entre comillas, realmente visible para un productor o un developer, y que empiece a generar ganancias como tal tu música. Es muy raro que con una o dos pistas subidas a una librería de audio comiences a generar ventas, porque se pierde entre todo el mar de pistas y de audios que manda la gente todos los días. Pero al mismo tiempo considero que es una herramienta perfecta, sobre todo para practicar producción musical, si no estáis muy familiarizados con ella, o es donde estáis empezando. Porque muchos empezamos sobre todo desde la composición y luego nos adentramos en la producción más tarde, y es una buena forma de practicar porque te obliga a mantenerte activo en cuanto a tu producción musical, y al final con la práctica es con lo que más aprendes. Con todo esto os dejaré en la descripción algunos links, algunas librerías de audio que yo conozco y que me parecen buenas para empezar. Si tenéis alguna duda más sobre cómo funcionan las librerías de audio o cómo producir para estas, podéis dejármela en los comentarios e intentaré resolverlas, ya sea en los comentarios o haciendo otro vídeo al respecto. Nada más por aquí, nos vemos la semana que viene. ¡Chao!